La Paz Hola, Paula. Estuvo bueno habernos cruzado. ¿Te parece de...? No. Paula, ¿cómo andás? ¿Te acordás ese bar que dijimos el otro día? De... Pau, ¿qué onda? No. Si la querés conquistar... Creo que está en el 12. Me doy cuenta por los asientos. ¿Por dónde pasa? Palermo, Congreso, Constitución y Barragas. Chau. Fran, me acabo de escapar. ¿Me podés pasar a buscar? Estoy por Bello. ¿Querés jugar? Es acá. ¿Habla en esta? Gire hacia la izquierda. A dos, cientos, metros. Tendríamos que salir ya para alcanzarlos. La compi está llena. Sí, sí, sí. Andá, andá. Mi novio. Bueno, te voy a avisar. Seguiría a pedir una grúa. ¿La noche? ¿Acaso más tarde? Tranquilo. Vamos a llegar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches mi guitarra dulcemente sonará. Y la niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?